Mañana cuando me vaya no tienes por qué llorar Mañana cuando me vaya no tienes por qué llorar Son tus ojos que en mi mente de recuerdo he de llevar Son tus ojos que en mi mente de recuerdo he de llevar Mi guitarra tristemente mi canto ha de acompañar Mi guitarra tristemente mi canto ha de acompañar Tantos recuerdos que llevo que nunca podré olvidar Tantos recuerdos que llevo que nunca podré olvidar Tantos recuerdos que llevo que nunca podré olvidar El perfume de tu pelo que en mi pecho se empeñó El perfume de tu pelo que en mi pecho se empeñó Quise llevarlo conmigo pero ya me abandonó Quise llevarlo conmigo pero ya me abandonó En el patio de tu casa dejaré una bella flor Y en los pétalos escrito que diga se va tu amor Y en los pétalos escrito que diga se va tu amor Pienso que nuestro romance algún día olvidaré Y si no logro olvidarte por ti amor regresaré Pienso que nuestro romance algún día olvidaré Y si no logro olvidarte por ti amor regresaré Pienso que nuestro romance algún día olvidaré Y si no logro olvidarte por ti amor regresaré Pienso que nuestro romance algún día olvidaré Y si no logro olvidarte por ti amor regresaré Música 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 Música